de las suyas y aprovecharon el regreso a clases para hacer su vendimia de artículos escolares, provocando una competencia desleal para los comerciantes establecidos. La presidenta de la asociación Nuestro Centro, Adriana Marbeli Costanzo, informó que los comerciantes informales en instalaron en el corredor de la calle Álvaro Obregón y la dirección de comercio municipal hizo caso omiso. Preocupado por la demora de la construcción del morro, Ricardo Gallardo Cardona expresó que se tiene un retraso considerable en su edificación. Aseguró que el tema es delicado porque si el Interapa ya recibió esos recursos, no tiene por qué posponer más la construcción de una planta que traería beneficios a los agricultores de Soledad de Graciano Sánchez. El Ayuntamiento de la Capital y el Colegio de San Luis firmaron ayer lunes el convenio de colaboración para llevar a cabo acciones de capacitación y levantamiento de datos de todas las personalidades que han sido sepultadas en el Panteón de El Saucito, además de digitalizar todos los libros y registros de los difuntos. Este trabajo se llevará a cabo con la coordinación de la historiadora doctora Isabel Monroy, en conjunto con David Vázquez Salguero y servirá para que en el futuro el inmueble que tiene 340 mil tumbas se convierta en un museo cementerio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina